¡Ey corte! ¡Ey corte! Ya estamos nuevamente en otra cacería vamos a comenzar, andamos acá con los muchachos quienes nos invitaron, a Dubán le damos las gracias específicamente al caballero aquí también las gracias porque es bien buenos viejos vamos a comenzar con esta cacería ya estuvimos al otro día así que nada, Dubán como es el terreno de hoy? ¿Cuál es la ruta? vamos a empezar ahora aquí porque tenemos los conejitos que se están comiendo una viña así que regimos el experto aquí aquí vamos a ver que podemos hacer si no lo llevamos la viña hacer una derratización poca la ruta pero hay conejitos ojalá llegan unos 150 así que después nos vamos a mover a otro lugar después nos vamos a mover a otro lugar que ya hay una placa ahí vamos a ver y ojalá llegan unos 150 en cuenta que colgamos la camioneta por todos lados ahí para no hacer ratizados así que vamos a comenzar con esta cacería espero que apoyen con su me gusta, su comentario y cualquier cosa lo estamos leyendo sin más que decir, comenzamos ¡Allá! ¡Allá! ¡Voy! 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 esta bien esta bien? esta bien tenia que ir grabado me caí me mando un caballazo me trajo a tierra me mato el perro y ahi me dejo ahi casi me matan ahi con cuidado papa ajajaja ajajaja El conejo normal los pereños ah cual Seguimos ¡Zaira!! ¿Quién tiene mochila? Voy a ganarlo Porfa, que anda este perro aquí. Oye, ganando igual, eh. Si. Está esta esquina, está esta esquina aquí. Está esta esquina aquí, atingímoslo acá, vengan para acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, por Dios! Ya, búscamelo, búscamelo, búscamelo. Ya lo viste, búscamelo, búscamelo, búscamelo. Ya lo viste por donde se fue. Ahí viene con un pedazo de... Otro más. ¡Ahí lo trae! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Ahí llega el conejo! ¡El relámpago! ¡Se lo llega el dueño! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí va el conejo! ¡Venga, ahí va el conejo, Tito! ¡Tito! ¡Lo pillaron, lo pillaron! ¡Ande! ¿Por aquí en esta parte, Joder, donde compró usted el terreno? Por favor, no me hable de terreno aquí. Tengo demasiados terrenos, demasiado terreno. Muchos terrenos, muchos terrenos. ¡Muchas hectáreas! ¡Muchas hectáreas! ¡Harto parrazo, alto parrazo! ¡Ja, ja, ja, ja! El perro me leo como 100 metros. Andaba arriba ya. ¿Y cómo no lo vi yo? Y casi choco con un avión que arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No vamos para mi casa? ¿No vamos para mi casa? ¿Ya te voy a comer? No, no le crees nada. Agustín manda toda la comida y no te va a dar ni una buchera. ¿No? Nada. ¿El conejo es loco? Llevamos varios conejos hasta ahora. Está una cacería muy, muy buena. Demasiado entretenida hasta ahora. Lamentablemente aquí es un pedazo chico, pero hay muchos conejos. Y lo otro, hay demasiada cueva también. Así que estamos perdiendo bastante por las cuevas. Salen, corren derecho a las cuevas. Pero de todas maneras hemos atrapado varios. Así que ahora vamos a continuar un rato más. Porque todavía nos queda que recorrer una parte. Pero hay que tener cuidado porque ya más adelante nos podemos acercar al camino. Así que le vamos a sacar el quite a ese lado. Vamos a seguir con esta cacería que va muy, muy bien hasta ahora. Recuerden ir apoyando con su me gusta. Se pueden suscribir y activar la campana para no perderse nada. Así que continuamos. ¡Corte! ¡Corte! ¿No salió justo? ¡Zaira! ¡Me tiró miedo! 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 ¡Ya lo pillaron ya! ¡Oiga que le pasó a mando para abajo! ¡Jajaja! Estamos justo. ¡Corte! ¡Vamos a cortar las todas, salir las todas. ¡A puntarle! ¡Despacito! ¡A puntarle! Espere, espere. Agutín, el conejo que lo pesca alguien aquí. Estamos sacando al socio. Despacio, despacio. Estamos haciendo un rescate aquí. Ya, eso era la cocina socio. Está bastante buena, hemos pillado un par de conejos y vamos a ver qué pasa. A ver si pillamos algún otro. Nos vamos cambiando a otra zona en donde hay coliflor. No sé qué hay, pero hay hartas cosas y los conejos están comiendo todas las plantaciones ahí. Es cerca de un río. Ya terminamos la vuelta aquí, que fue como una hora y media que estuvimos aquí. No más que eso, es temprano todavía, así que nos vamos a cambiar y esperemos que allá nos vaya igual de bien que aquí, porque aquí ¿cuántos conejos llevamos más o menos, cabros? Siete. Siete, siete conejos. Así que vamos muy bien y vamos a continuar. Ya nos cambiamos de zona y bueno, esperemos que acá sea buena cacería igualmente. Es temprano todavía, deben ser como las 11 de la mañana, quizás menos. Se me descargó el celular, así que no tengo idea de qué hora es. Pero bueno, vamos a continuar con esta cacería, pero me gustaría mencionarle algo. Estos gorros yo los tengo a la venta y están muy, muy buenos. Bueno, o sea, para mí son muy bonitos. Y si ustedes quisieran tener alguno, lo pueden ver en nuestra página web, que es www.caceriaviglechile.com. Y adquieren uno de esos con envío a todo Chile, así que igual, si es que necesitan alguno, lo pueden hacer. Y con eso, nos apoyan a seguir saliendo. A seguir saliendo más lejos, porque igual gastamos harto en combustible, las cosas para comer cuando nos vamos. Igual uno se ahorra bastante en comida, porque cuando uno va a un lugar, los atienden demasiado, demasiado bien. Si hay que quedarse, también nos dan hospedaje, así que por ese lado estamos salvados. Así que le damos gracias a toda la gente por eso. Pero vamos a comenzar con esta cacería. Bueno, ya comenzamos antes, pero en esta zona, a ver qué tal nos va. Estos dólares le ponen. Son como cuatro lucas. La Sofía, la Sofía lo cortó socio, me deje los circos. Me deje los circos. Aquí está, de verdad aquí está. La perra segura, no miente. La corta, la corta, la corta. Ahí está el perro, ahí está el perro, lo llamó el perro. Yo pensé que no hay nada conejo para acá. Yo pensé que no hay conejo aquí. Yo pensé que no hay conejo aquí, pero buenazo para comérselo. No sabes que por aquí me gustó esta parte. Es que estos se están comiendo, ¿qué es lo que son? Arandalo esto o no? Falta. Ah, estos son los falta melendos. Y estos están tapados por el helado. Por el helado, sí. Pero ya no. Aquí tengo estas matitas, pero estos bichos están comiendo. Miren como pueden ver, están comiendo la... Dame paciencia, señor, por favor, para este conejo. Pilla 10, nacen 50. ¿Qué le ha parecido la cacería? Sí, un poquito violenta la gente, más que gente que no se conozca. Cada día sale más bien violenta. Pero un poco mentiroso, así que a bien conejo. A bien conejito. ¿Qué le ha mandado bien? Ha mandado bien porque ya hemos hacía una cosa, pero... Aquí está, aquí está. Aquí le tiraron un corte, aquí le tiraron un corte. Tayra, acá viene, acá viene, acá viene. Acá viene, acá viene, acá viene. Acá le tiraron un corte, acá. ¿Puedes acercar acá a los estacionamientos para poder bajar el estanque de combustible? Está muy pesado el estanque de combustible. Está lleno. Oh, que mal. Y no hay para bajarlo la máquina, ¿no está? Está lleno, está pesado. Hay que bajarlo con magnitud. Es que no puedo nada de ir ahora socio porque estoy en el baño. El otro conejo ahí o se puede ir. Después del baño, ¿lo puedes traer? Después del baño lo puedes traer, me dice. Cristian Catalán, Cristian Guerrero por acá. Ah socio equivocado, Cristian Rodríguez por acá. Dije, no, no está la máquina para que ayude a bajar, le dije yo. Dijo, no. Y era un uno. Lo alcanzáis, duván. Vaya gajo, apure, apure. Duván, ¿lo alcanzáis? No, hombre. Ya, entonces cuando salgas del baño me viene a ayudar a... A buscarlo. 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 Ahí está. Ahí está. Levanta, Mostrador. Más atrás, más atrás, cabrón Más atrás, más atrás, cabrón Estoy esperando el conejo Ahí va, ahí va ¿Cómo está la empanada? Las empanadas están buenas, son de conejo No, de búfalo Rica la empanada de búfalo Estamos almorzando en el campo Bueno, en mi campo En este campo tengo que un puesto dos días Ya tengo un árbol Por lo mejor voy a dejar un atadito estos días Por aquí nos vamos a ir despidiendo Espero que haya sido un video entretenido Pillamos un total de 20 conejos Fue bastante para lo que estamos acostumbrados Pero bueno, se pasó muy muy bien Le damos las gracias a Duván, a Don Tito, al hombre Ahí que participó también, acá a los muchachos A mi papá, no, porque no pilló ni un conejo hoy día Pero bueno Yo no lo vi que se le diera Por aquí nos vamos a ir despidiendo Espero que dejen su me gusta, su comentario Cualquier cosa Mi contacto lo tienen por acá La página web para comprar cualquier cosa Lo que sea Y bueno, por aquí nos vamos despidiendo Nos veríamos el siguiente domingo La siguiente casería Sin más que decir Bye bye Chao Chao Que estén bien Que estén bien Chao